¡Hey! ¿Qué tal cracks? En este video te voy a dejar un poco más de noticia del fútbol peruano. Empecemos de inmediato. Desde Pingochea hasta Ray Sandoval. Así fueron los saludos para Alianza Lima tras el título del bicampeonato. Alianza Lima logró levantar el trofeo de la Liga 1 Vetson por segundo año consecutivo. Y es que su esfuerzo combinado con el partido, aparte que jugaron los demás clubes como Atlético Grau, le dieron la posibilidad al equipo de soñar con el bicampeonato. Ante ellos, Atlético Grau, Polo Colo, Pablo Bengochea y hasta Ray Sandoval se dieron un tiempo para enviar sus saludos a los victorianos tras la escena Melgar en Matute. Desde Piura salvamos al club Alianza Lima por haber logrado el título nacional 2022. Público, el club norteño que no tardó en enviar sus felicitaciones y que fueron bien recibidas por los hinchas íntimos dado que su victoria frente a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo y sobre Melgar en Piura fueron determinantes para los íntimos. De nada, otra vez al. Compartió Ray Sandoval luego de la victoria en Matute. Como se sabe, el delantero quien se formó en las divisiones del club rimense fue autor del segundo gol que le dio a Grau la victoria y que contra todo pronóstico le rompió el invicto a los celestes. Luego, el propio delantero anotó a Melgar en el triunfo de Grau, situación que le permitió a los íntimos meterse entre los dos primeros en la tabla acumulada. Por otro lado, Pablo Bengochea también se pronunció respecto al triunfo. Felicitaciones al comando técnico, a los futbolistas y a toda la gente de Alianza Lima por el bicampeonato. A festejar mucho. Colo Colo, que también se coronó campeón del torneo chileno, felicitó a la institución por la gran hazaña. Felicidades por el bicampeonato, hermanos. Alianza Lima celebró con el Zúcar Challenge ser campeones de la Liga 1 Vezón 2022. El conjunto blanquiazul se llevó el campeonato peruano y realizaron una curiosa celebración dentro del vestuario. La emoción lo para. Alianza Lima se llevó el campeonato peruano y realizaron una curiosa celebración dentro del vestuario. Los ganadores de la Liga 1 realizaron el conocido Zúcar Challenge en una transmisión en vivo de Jefferson for Fun. Los blanquiazules siguen festejando el bicampeonato y para estar cerca de sus hinchas, además de la presencia de los mismos en el estadio Alejandro, se animaron a conectarse a través de las redes sociales. Jefferson for Fun se conectó en una transmisión junto a los jugadores íntimos dentro del vestuario y dentro de su eufórica celebración no olvidaron a su mayor rival en la Liga Peruana, Universitario de Deportes. Además de For Fun, Yosemir Bayón, Jairo Concha y Wilmer Aguirre son los jugadores que aparecen en el live levantando su mano hacia su frente, recordando la forma que tuvo Zúcar para celebrar su gol en el último clásico. Nos vemos en una próxima edición, Craigs. Chau chau.